Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece Materco, moltero y revestimiento de construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año, te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos, pero además tenemos impermeabilizantes, cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamasa entrando por la hielera. Para más. Muy buenas tardes mi gente. Estamos por acá como es de costumbre. Un poquito tarde. Miren, nosotros estaremos hablando sobre la afiliación de Senasa, pero además con respecto a los bonos escolares, tanto para el de bachillerato, el de estudiando aprendo y también el de asistencia escolar, que son tres. Pero les recuerdo que antes de continuar con el tema, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele a la me gusta, si le gusta nuestro contenido, que yo sé muy bien que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar. Sin más preámbulos señores, de una vez vamos a continuar con el tema. Miren. Hace dos días, venla ya. Yo le subí un video tutorial desde un teléfono de cómo usted se puede verificar para ver si es beneficiario del seguro Senasa. Valga la redundancia. le prometí que le haría uno de cómo usted se puede afiliar desde su casa, para que sepan eso, desde su casa. Se puede afiliar. ¿Cómo usted lo puede hacer? Bueno, quiero que sepa que se hace a través desde la app, o sea, la aplicación. Y cuando usted descargue esa aplicación, usted puede hacer consulta, puede hacer preguntas y muchísimas cosas más. y solicitar la afiliación. Ahora bien, yo me comprometí a hacer el video, pero quiero que sepan que hace varios, yo creo que hace un año por ahí, yo hice un video tutorial. Comprende que se encuentra en el canal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En la descripción de este video, yo le estaré dejando el enlace a ese video, para que usted vea, de cómo se hace. Pero además, también le estaré dejando el enlace de la aplicación, para que usted la descargue, se registre, y solicite todo. El video es esencial para que usted recuerde, que tiene que ver cómo se hace el registro, cómo se hace la solicitud. ¿Comprende? Ahora bien, si usted no sabe cómo entrar a la descripción del video, donde estaré el enlace, usted simple y llanamente, cuando usted esté viendo este video, usted le da click al título, y se despliega toda la información debajo del video. Para que sepan eso. Entonces, ese era el tema con respecto al seguro SENASA. La otra información es con respecto a los bonos escolares. Quiero que sepan, son tres bonos escolares. Hay uno, que es para los estudiantes del liceo. Hay otro, que es para estudiando aprendo, que es para niños más pequeños. Y la otra es asistencia escolar, que también es para niños de primaria. Vaya la redundancia, en el mes de septiembre, no se lo pusieron a nadie. Quiero que sepan, que ese bono escolar se lo ponen a los beneficiarios, a los que son beneficiarios del bono escolar, cada dos meses se lo ponen. O sea, un mes sí y un mes no. Pero en el mes pasado no se lo pusieron a nadie. A nadie, para que sepan eso. Entonces, es posible que ahora en octubre se lo pongan a todos los beneficiarios del bono escolar. ¿Por qué? Porque como no se lo pusieron a nadie, entonces se lo deben a todo el mundo. Porque lo que hacen es, como que reparten la cantidad de beneficiarios y se lo ponen para rendir el dinero, porque recuerden que lo que son es 300 y 400 pesos. ¿Comprenden? Lo del liceo es que es más. Por eso lo hacen de esa mente. Ahora bien, es posible que ahora, porque recuerden que en noviembre, digo, en septiembre, fue que se abrieron la clase. El 19, ¿qué 19? Porque el 19 era que se abría la clase, pero la gente no fue el 19. Principalmente el pueblo del huracán y luego comenzó una semana después y nunca lo pusieron. Ahora bien, es posible que como ya estamos en clase, ahora se lo pongan a todo el que se lo deben. ¿Comprenden? Ojalá y así sea. Así que quiero que sepan que podemos esperar. Recuerden otro detallito pequeño que siempre se reflejaba. Siempre se reflejaba, después del 15, para los beneficiarios, en la plataforma de Ales en línea. Y no sé si a alguien se le ha reflejado, yo les he solto a ustedes que se lo verifiquen, principalmente los que son beneficiarios. Porque no se estaba reflejando, ahora que yo recuerdo eso, el bono escolar, pero esperemos, porque hemos visto como que en este mes al problema. Para esta fecha ya habían puesto algunos subsidios y todavía no lo han puesto. Y miren que le dije ayer con respecto al bono especial temporal de emergencia que debieron verlo ya pagado, porque es de emergencia. Todavía no lo han pagado. O sea, como que hay problemas económicos. Y ojalá que el pago del programa Súperate, como tenemos la posibilidad de que sea a mediados de la próxima semana, que no se tarde. Porque al parecer hay problemas económicos y las organizaciones que se encargan de esos pagos. Así que ya ustedes saben, señores, nos vemos en un directo bastante largo hoy en la noche. Cuando se trata de puertas y ventanas para tu hogar o negocio, Emanuel, puertas y ventanas es la solución. Con instalaciones, ventas y reparaciones de puertas, ventanas, screens, closet, cortinas de baños, espejos y cristales. También persianas AA, alacenas en aluminio y cristal, correderas y mucho más. Estamos ubicados en Los Botados de Yamasá, sector Lajavilla, próximo al parque. Para más informaciones, llámenos a los teléfonos en pantalla.